Los cuatro homicidios cometidos en Saltillo en contra de igual número de mujeres en menos de un mes reúnen al menos una de las agravantes para ser considerados como feminicidios. El reconocido penalista saltillense Fernando Villalpando explicó que en la iniciativa de reforma al Código Penal enviada por el gobernador Rubén Morera Valdés y aprobada por el Congreso local se establece lo siguiente. Artículo 336 bis 1 feminicidio se aplicará prisión de 18 a 50 años y multa al que prive de la vida a una mujer cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Fracción primera presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segunda se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previa o posteriormente a la privación de la vida. Tercera, que es la más amplia. Existen antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica producidas en el ámbito familiar o cuando tengan o hayan tenido una relación de parentesco en línea recta o colateral hasta el cuarto grado. De matrimonio civil, concubinato, noviazgo o pareja. Son aleator y pueden establecer cualquiera de los supuestos que se actualice es suficiente para tener por acreditado el feminicidio. No es necesario que concurran todos en cada caso. De tal forma que los homicidios contra las mujeres cometidos en Saltillo reúnen algunas de estas características. Lo que se ha filtrado en la prensa, lo que se ha dado a conocer por las autoridades, pues yo estimo que cuando menos sí se acredita alguno de los supuestos que prevé el 331 bis como causales para acreditar el feminicidio. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.